Música Música Bueno, más que nada vamos a ver muchos casos críticos ¿Como lo vamos a ver? Y aquí está un caso médico de los regalos de Pino Pérez, para que los pongamos, güey. Las luces. Luces. Ahí está. Buenas tardes. 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 el contacto acetabular, también que lo vemos muy comúnmente en esos pacientes con enfermedades reumatológicas con referentes artísticos siempre aquí lo más importante es restablecer el centro de rotación nativo y hay que restablecer el miembro técnico bueno, aquí la posición que vamos a hacer la copa la vamos a hacer en posición anatómica tengan mucho cuidado, no medianizadas no ir hacia el fondo del acetabulo porque se los vaya hacia la pérdida y se hace esa presa acetabular entonces aquí el contacto que quiere ser es la circunferencia del acetabulo es un contacto coatorial entonces solamente vas a procesar el periférico y vas a colocar el infierto en el fondo del acetabulo lo que hace es que ya no se ha animado en un suporte periférico de la cómica y bueno, estos los conocemos como los efectos acetabular 2C en la desificación de la próstima y bueno, aquí la mejor técnica es el infierto con infartación el infierto de chips, el coche esponjoso generalmente este tipo de infierto nos va a durar su coche estructural y es el infierto que da para estos efectos ya que la copa va a ser de anclado periférico y no polar como en los casos primarios y bueno, el problema es que también existía la esposión en el caso de un paciente más de menos de 37 años cálida de leche obesidad efectos acetabular 2C en el caso de la red lo seleccionamos una vez primaria en el caso de la infartación en el caso de la urbana cuando normalmente el paciente está tratando a otro caso en el caso de la infartación en el caso de la infartación efectos 2C como opción es final lo que hicimos es que hicimos una fase primaria con un vasero preservador de grueso un vasero cordón y un impacto y utilizamos inquietos por impactación, chips y dado de movilidad por las funciones finales. No se ha alcanzado de ahí, pero tiene tres niveles de funciones finales, no se sostiene por poner el estado de movilidad. Este es otro caso complejo, una mujer femenina de 40 años, una progresista de cadera, que encontramos hace unos años, la verdad que es un caso bastante complejo, fue muy bien, aproximadamente. Aquí lo importante es hacer el corte de la cadera en sitio, y siempre hay que hacer ese corte y trabajar el femenino primero, desde el inicio. Y bueno, después tenemos la cabeza, dejamos la cabeza en acetábulo, muchas veces sobre la cabeza, hasta donde encuentro ya el piso real de la acetábulo, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha experiencia para identificar el piso real de la acetábulo. Y generalmente cuando tenemos la cabeza, sale una cascarita y se mueve hasta solita. Entonces, no fuimos bien, hicimos una dosis finales acerentada. Esta fue una paciente que me pidieron un apoyo en la institución. Utilizamos un pástrago, un pástrago cilíntrico, una copa de los edificios, a través de la cerámica, de los pacientes que están moviendo, o sea, en su operación, la patatía de su derecha es lo que va a ganar. Y bueno, vamos a hablar públicamente del pástrago desnoblado, vamos a ver algunos casos, esperemos que pronto lo podamos tener pástrago a la voluntad de Córdoba, aquí en el país. Y bueno, también hay este tipo de pástragos que nos identifican una migración distante oficial, y con la resistencia de efectos temporales aproximales. Ahora, uno de los discapacios de la actitud de la extremidad de los cuerpos, con diferentes tamaños, entonces tú puedes aumentar esa actitud de la extremidad. Permite manejar la presión, en caso de efectos temporales, o de efectos temporales, o de efectos temporales, o de efectos interversos. Obviamente, restablecen bastante rotación de las enfermedades, que se les van a evitar en esta vida. Aquí, bueno, el bástrofe de referencia para bien ser el estriado, principalmente el cónico, generalmente requieren solamente dos centímetros de férmulo para que se fije, o sea, está comprobado, ya que son los tipos de estriado, y nos permiten una actualidad axial y rotacional por esas aulas que tienen. Y bueno, los homococónicos ya están comprobados, en comparación por los cilínticos, o sea, se han hecho mejoradísimo, y teniendo una mayor esposa interversión. Los 5 meses, que son más cargos realmente, es una teoría un poco más compleja, y la verdad es que los experimentales cada vez son más sencillos, y te llevan unos 10, 10 minutos más o menos más, para poner esa, además, esa es la acera de nuestro cuerpo. Y bueno, uno de los inconvenientes es que hay la factura en la hipofática, y lo que da todo cero. Este caso nos ha ocurrido durante dos años, en la natura de Remi, él fue el electrocutado, dejaba quemaduras de la especiada de la piel, tenía infecciones cutáneas, y tuvo que manejar esa infección cutáneas. El problema es que, a veces, quitar ese clavo, y batallé bastante ese clavo de cucha, porque en la gente la tenemos que recinar un clavo, estaba anclado, pero no tenemos mucho valor. Bueno, en este primero se manejó la infección cutáneas, en el caso de Ramón. Y bueno, quitamos el clavo, y se alcanza, hay situaciones sobre la defensa, que se alcanza la, la altura del clavo, vamos a descargarlo, le pusimos un patrón a un lado, le pusimos una, le pusimos una, le pusimos una copa, mucho difícil, y bueno, creo que, este, no se atragó bien, la naturaleza de la escena, pero creo, tenía preocupación, pero creo que su resultado se ha visto mejor. Este es un caso, este, especial, no sé, es donde usted dio, pero, es una secuela de BDC, con esa placa, esa placa la pusieron hace años, si, la verdad, en el Chávez, en Los Ángeles, una manolí, no sé qué, que es la caída, no sé también, con la red que está. ¡Jajajaja! ¡Ay, los libros! Bueno, la bronca, todavía no es que, son tornillos de pibis, no son tornillos convencionales, los clavos, de Cherno, de Cherno, de Cherno, entonces, fue lo que le hice, le puse un mato, le recupir con dos veces, eso, sí, tiene un defecto, desarmorado, estaba en la placa, no había grueso, quité la placa, y no había cortado nada de nada, se le puse esas tablas de grueso, en la final, no te ve mucho, le hice un dinero, estaba plano, en ese tablo, en ese tablo, este, creo que, tengo algunos errores técnicos, de aquí, creo que con eso, de la placa, el estrés, y todo, y creo que este abasto, me falta un poquito de notificación, aquí está, y creo que la presión va a estar más largo, entonces, pues, ese abasto, se distrape infección, desde mi inicio, de mi, la presencia ya de contador, y bueno, nunca quiere, nunca acepta sus errores, entonces, la presencia de contador, cuando viene, ya lo voy a revisar, este, revisamos el más fuerte, con el costeado, mucho más largo, este, que aclaramos un poquito mejor, y lo vamos a transformar, también, pero, la gente está muy contenta, algo muy curioso, es que, la sentamos, estaba aquí, pero estaba aquí, entonces, sí, no vamos a revisar, ese tema, este es otro caso, completo de la secuela de este tablo, yo creo que, eso es el demórico, Daniel, creo que si las placas, no son buenas, nada más de ahí, yo realmente, cuando se diferencian esas placas, que es muy común, lo que hago, es que se ve con una fresa, con el maille, con una fresa convencional, si el tonillo es porro, si la vas con fresa, la vas bien, y hay que dejar el materialismo, si no, entonces todo, deja esa materialidad. Esto que mencionamos un poquito, como fue un truco, desde la relación feliz por luna, esta es la interacción que encontré, con un coperico, con una cadera, y esto es que te puede dar la posición óptima, de la copa, y te puede dar una negociación, este lo puede ver, pero que hay un caso, que nos va a explicar un poquito, y bueno aquí es donde mencionamos parte de lo de las biografías afectadas de las enfermedades espinales y la presencia de diseminación o no entonces aquí es muy importante ver lo que es la enfermedad pélica normal cuando la gente está en hiperestación y cuando se sienta existe esa inclinación pélica en una columna ligera, después de estar parado se sienta y no existe esa inclinación una inclinación pélica entonces se pisa anterior y se lo usa hacia posterior y cuando existen los casos muy flexibles en el caso de la misma paciente que se está usando está sentada se sienta la inclinación pélica y a la hora del balance aumenta más esa inclinación pélica y se luce hacia la inclinación anterior entonces hay que tener cuidado con estos pacientes de hiperlanchos, en el femenino y bueno, entonces lo que haces en una columna de hipermóvil vas a dejar una columna rígida una perversión aumentada de 25 a 30 la copa, los 40 a 35 grados que estamos representados y aquí puedes utilizar un patrón o una cabeza de mayor mayor, en fin, de año mayor tamaño tiene deformidades espinales donde aquí no hay que adaptar a la presión vamos a utilizar pasta de los callos o inclusive de una columna esta es una paciente que acabamos de operar que me tiene 55 años con una inclinación y lo que hicimos una copa de movilidad este es otro caso en 1989 en el centro de América en la noche a venir un paciente no mucho operador lo que hicimos es que hicimos una copa de movilidad y bueno en conclusión siempre que indicamos los factores de riesgo es muy importante esas cifras que podemos catalogar como complejas porque yo lo que siempre he visto una cadera la primaria nunca es fácil todas son complejas la familia es parte del equipo y a ver la bolsa que se me da la gama no creo que puedan hacer una revisión como la serie de maquina una bolsa en el interior pero bueno la selección de mi clase es individualizada con un báster tengan varias cuestiones de báster conozcan todos los básteres no 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 hay una compañera de varias compañías conozcan la clasificación de los básteres que es una clasificación clasifican una cuña dos cuñas los buenos lo que llaman los los básteres cortos es un nuevo agregado a esa clasificación conozcan todos los básteres que existen y bueno siempre que están preparados para la disponibilidad yo tengo mi cajita con alambre siempre tengo una tabla de gracias muchos de vosotros chips ahí disponibles entonces tengan siempre estén preparados para cualquier cosa es una cifra primaria que se va a desconfiar gracias